Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Proboqueto. Hoy os traigo una receta de cookies al estilo americano. Hacía tiempo que me apetecían un montón y finalmente me he atrevido a probar. Si os gusta esta receta, por favor darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo quedaros hasta el final para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar tamizando todos nuestros ingredientes secos que son la harina de almendra, el bicarbonato, la sal y el edulcorante. Ahora vamos a añadir nuestra mantequilla derretida, el huevo, la vainilla y lo vamos a mezclar todo muy bien, hasta que quede una pastita tal que así. Ahora vamos a coger nuestro chocolate de preferencia, le vamos a pegar cuatro guantazos y vamos a ponerlo en plan chips. Si tenéis chips de chocolate, mejor. Si no, la otra opción es eso, pues cortarlo a trocitos chiquititos. Yo en este caso he elegido chocolate blanco o chocolate negro. Y con la ayuda de una cuchara vamos a hacer unas bolitas y las vamos a llevar al horno a 160 grados durante unos 15 o 18 minutos. Vosotros mismos, vigiladlas. Si os fijáis, he cogido una cuchara y más o menos todas son del mismo tamaño. Más o menos. Una vez las tengáis ya todas formaditas, las vais a chafar un poquito con las manos o con vaso o como queráis. Pero las tienes que chafar un poquito para que ya les ayudéis un poquito a que cojan la forma. Sobre todo que estén separaditas. Y al horno van. Las dejamos enfriar en la bandeja y cuando ya esté enfría, ya solamente nos queda servir y disfrutar. Fijaos cómo se rompe. Vamos allá con el feedback de esta receta. Es una receta de All Day I Dream About Food. Sabéis cuánto quiero a este canal, por lo tanto, genial. Bien, ¿qué os puedo decir? Es lo más cercano a una cookie que he probado en Keto. Sí, es correcto. Tal cual. Pero, como toda galleta Keto tiene sus peros. ¿De acuerdo? A ver, las cookies de este estilo americana normalmente no son demasiado crujientes. Así que, punto para las dos, porque obviamente estas no son crujientes. Así que, es lo que hay. El tema del eritritol dorado. Bueno, ella utiliza Swerve dorado. Es una marca americana. Yo aquí no la he podido conseguir. Sí que la he visto en iHerb, pero todavía no me he lanzado a hacer pedido con ellos, por lo tanto, no puedo juzgar. Pero conseguí un eritritol dorado en Amazon. Si lo queréis, os lo paso. Inconvenientes de este eritritol dorado. Pues que lo deja ese eritritol. ¿Qué queréis que os diga? A mí, este sabor refresco que me deja en las galletas, me ha tocado mucho las narices. No me gusta, pero también sé perfectamente que el eritritol cristaliza y, por lo tanto, es mejor en unas galletas que no un xilitol que se desparrame. Entonces, otra opción que quedaría, que no lo sé porque no lo he podido probar, es hacerlo con fruto del monje. Pero fruto del monje no tengo dorado, tengo el normal, por lo tanto, tiré por este eritritol dorado. ¿Malo no está? O sea, no están malas para nada, pero refrescan y no me gusta. Y me da mucha rabia porque las veo, me parecen preciosas y cada día paso por delante, cojo una, le pego un bocado y digo, cago en la leche, está fresca. Y no, no es verdad. O sea, ese es el inconveniente. Tema de los hornos. Os lo he dicho un montón de veces, vigilad vuestros hornos. Es muy complicado que cada horno, bueno, que todos los hornos funcionen iguales y el mío pues es un poco puñetero. Bueno, así que cuando he visto que habían pasado bastantes minutos ya, las de un lado se estaban achicharrando, las otras estaban muy crudas. Así que he cogido, sacado la bandeja súper mega rápido, la he sacado así, le he dado la vuelta y la he vuelto a meter. Y de esta manera se ha compensado un poquito. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. No os recomiendo que las tapéis, en este caso les hace falta. ¿Vale? El chocolate blanco no tiene la misma consistencia del chocolate negro. Y las cepitas de chocolate negro sí que las he encontrado y me han gustado un montón. Entonces, utilizar un buen chocolate. Yo he utilizado un chocolate que compré en la tienda Keto y está edulclado con stevia. Es maravilloso. Si no, también tenéis el de Impossible Bakers que también está delicioso y está muy, muy, muy bueno. Entonces, esas son mis recomendaciones en plan chocolate. Que no tenéis pepitas de chocolate. Pues es lo más normal del mundo porque las pepitas de chocolate Keto son muy difíciles de encontrar. Que no las tenéis. Podéis hacer lo que he hecho yo, aporrear unas cuantas pepitas gordas de chocolate o simplemente coger una tableta y la cortáis. Y si no, y si aún así no os convence, siempre podéis decirme que queréis que os enseñe a hacer pepitas de chocolate. Porque tengo la clave para ello. Así que, os dejo aquí. Sin nada más que añadir, lo de siempre. Miraos mucho, sed felices y hasta pronto. ¡Gracias!